Yo sé que tú quieres verme y yo también quiero verte a ti Anda baby, ven dime que sí, de que te vi me enloquecí Ya le pregunté a Diosito si era pa' mí, me contestó que sí Entonces no sé por qué pierdes el tiempo Si la dos queremos entre ambas el sentimiento Tú me traes loca, sabes que yo no te miento Dime si te freno baby, aprovechame el momento Porque no sé lo que está pasando Tú me tienes loquita aunque me estás divariando Abre la puerta que hace rato que tome la iniciativa Voy pa' tu casa, mantente esperando Voy de camino porque quiero verte Hace tiempo que estoy loca por comerte Me muero por conocerte, ya no seré llamada Por fin y por eso no pude tenerte Yo estoy clara que quieres comerme Y tú te acuerdas que también quiero comerte Besarte y sentiste cerquita de mí Y ahora te paso la vida quererte Yo recuerdo cuando tú me escribiste ese mensajito Que yo dije, pero qué niño tan bonito En segundos te stalkeé y quise darte un besito Pero lo que hice fue dejarte en vito Porque al principio yo así te me fui en cortice Y me preguntaba este pana, ¿qué es lo que dices? Pero después tú me tiraste otra vez Me envolviste de un momento a otro Ya me correnciste Mira cómo estoy ahora Pensando noche y día en ti Se me va las 24 horas Quiero que seas mi hombre Y yo también ser tu señor Y que me expliques cómo rayos coño Y que tú me enamoras Hace tiempo tú estabas pa' mí Y ahora soy yo la que está pa' ti, pa' ti Nada nos va a separar Esto es pa' la vida entera Porque todo ambió cuando te conocí Y hablo papi, qué rico Voy del camino porque quiero verte Hace tiempo que estoy loca por comerte Me muero por conocerte Ya no seré llamada Por fin y por eso no pude tenerte Yo estoy clara que quieres comerme Y tú te aclaro que también quiero comerte Bésate y sentiste cerquita de mí Y abrázate pa' toda la vida, quererte Yo sé que tú quieres verme Y yo también quiero verte a ti Anda, baby, ven, dime que sí De que te vi me enloquecí Ya le pregunté a Diosito Si era pa' mí, me contestó que sí Entonces no sé por qué pierdes el tiempo Si los dos queremos entre ambas el sentimiento Tú me traes loca, sabes que yo no te miento Dime si te freno, baby, aprovechame el momento Yo, 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 yo Te quiero, mami 829 Music Mundial Baby, reproduciendo Na, 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 na